El que diga que no soy, pues que me bote el pisto Y dime por qué no me entiendes, ya no recuerdan de mi descendencia De abajo como todo siempre fue la misma esencia Y no olvidar de donde vengo es mi tesoro Yo sé muy bien que es darlo todo y recibir poco Vengo, de donde son mis ñeros, de donde son los meros bandoleros Donde no se arruga el cuero, de donde afinan parcas a punta de labia Donde manda el duelo y se roban el furor con desespero Espero verlos pronto sin caminar descalzos Traten de no pisar y solucionen con las manos Voy tras el money hermano, no me consuelen con llanto Así yo estoy en la cumbre, no los miraré hacia abajo Espero verlos pronto, voy saliendo del barrio Sin olvidar la esencia de todo mi vecindario Espero verlos pronto sin tener que llorarlos Afinen pues la lanza y no apunten al fracaso Si, ah, original del barrio Como, hey Si, New Level Records Ah, si, suena Si, espero verlos Pronto Como, ah